Hola, aquí estamos en un nuevo video y es la segunda parte de Spurs Headed Fútbol Vamos a ver Hola Y vamos a jugar esta segunda parte o otra parte como ya Si, vamos a ver como va Perdón, si se va a ir a este lado, ojalá no A veces no, a veces si Así que vamos a ver si puedo ganar o no Vamos a ver Ja, ja, ja Ay, está el fuego Ya, como no, la cámara Ay, 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 ay Bueno, fe, le estoy haciendo pared Bueno, vamos a ver ahí Vamos a ver si te veis Mi mano Vamos a ver mi mano Ay, 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 ay No Ahí está, ahí está, volvemos Volta, ahí está, se ve bien Kika, la pelota Hola Ah, al menos se ve bien en el CD, ya no anda el piloto, ya, así que esto es una buena... Una computación la tengo para grabar, gente. Voy a empezar a grabar. ¡Ahí está, gol! Voy a empezar a grabar así, con un flap. Así se ve mejor. Adiós, la máquina. ¡Ojo! Uy, no. ¿Va a meter otro? ¡No! Yo estoy colpado arriba donde estoy grabando, así que... ¡Uy! Estoy... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al fin ahí está! ¿Si no? Tengo mucho fail. ¡Ah, que yo no me puedo mover para atrás! Tengo un problema... ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Fue! Tengo tres... ¡Pero qué es! Oh, quedan 10 segundos Jolí, muy bien Tengo batiendo, tengo batiendo Vamos a buscar toda la victoria Toda la victoria Con la victoria ¡No! 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 Bueno Vamos a ver, mira, un corte No estaba grabando No estaba grabando, gente Porque otro partido se dio 7 Y aprendo a hacer Bueno, ahora sí, estoy grabando ¿Qué me decís, eh? ¿Eh? ¿Qué me decís, negro? A ver, ronca todo bien Tengo muy, muy negro, muy, muy, muy ¡Ting! No, la suerte que tiene la manga Oh, la lista Fuerte mi ¿Cómo quieres que llegues? No puedo volver para detrás No puedo volver para detrás O el juego Que no se está poniendo en mí Que yo se juego bien ¡Ting! ¡No tiene la manga! Déjame una No puedo hacer nada en el juego todo en contra mi hijo ¡Gol! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Menende! Si escuchan algo es que... ¿Estás llamando Menende? No sé si... No, ahora no, porque son las... son las... son las... son las... todos si no se han hecho y abajo se ponen, ajá 3 a 3, no sé para qué tengo algo Que no entiendo, voy a hacer grabar otra serie No No, la verdad es que... Estamos llegando los 10 escritores ¡Falta uno muchacho! Que llegue una ¡No me lo ponen! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué ruego! ¡Ay, me encanta la cámara! ¡Todo! ¡Pues vamos, de vuelta! ¡Ah! 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 ¡Me entiendes esto! ¡Me voy a romper todo si no gano! ¡Ahí está! ¡No sé lo! ¡Muy bien! 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 Yo voy ganando acero ... ¡Tengo suerte! ¡Pero miren! ¡Miren la HD! ¡80p! bueno miren eso y yo lo que quiero este para mi que la máquina no tenga suerte y tiene suerte no me lo tiene de vuelta no me lo tiene ahí está, para ahí no, no, no puedo jugar más este juego, gente me reventa todo voy a empezar en play 3 porque no está, 4-4 oh, no me entiendo estoy haciendo oh, ahí está ahí está estoy viendo la cámara y estoy jugando es una cosa increíble bueno, lo ven ahí está pero, qué crack qué crack qué crack mirá, mirá qué crack mirá qué crack mirá qué crack mirá qué crack voy para arriba bien, terminé y fue bastante largo esta cosa me estaba poniendo loca muy loca muy loca like suscríbete comenta y canal de amigos en la descripción chau 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 no es mi pata, es cerrada chau chau chau